¡Hola YouTube Frikis! Bienvenidos a STN Cosas número 680, SubxSub, mi opinión. Bien chicos, sé que muchos youtubers hacen lo que se llama SubxSub, que es yo me suscribo a tu canal, tú te suscribes al mío, y realmente eso en mi opinión no sirve para nada. Yo lo he hecho. Quiero decir, desde el punto de vista de que me han dicho suscríbete a mi canal y yo me suscribo. Entonces se han suscrito y luego yo no me suscrito. Eso tampoco sirve para nada, ¿vale? Y gané 5 o 6 suscriptores de esa manera hace un año y pico. Esos suscriptores jamás se supo de ellos. Algunos creo que incluso quito la suscripción, así que, para el caso. Y como os comento, eso no sirve para nada porque lo único que hace es daros cifras falsas a vosotros mismos. Uno se piensa que cuantos más suscriptores tiene, más posibilidades tiene de que lo vean. Pero si hay gente que esas cuentas no las utiliza, son inactivas, o luego a ver vuestros vídeos, sinceramente, aportad, aportad misión porque... ¿por qué no? Gente que no es que solo haga un sub por sub, yo me suscribo, tú te suscribes, sino que tienen 80 cuentas y se suscriben desde las 80. 80 por decir un número, 20, 3, 4, 29, las que sean. Mi recomendación es que no hagáis sub por sub, subid contenido de calidad, como el que estoy subiendo yo últimamente. No me lo quiero ni yo. Que no, que mi contenido es una mierda. Y nada, si tú también piensas que mi contenido es una mierda y no haces sub por sub, comparte este vídeo con todos tus amigos, deja un me gusta, suscríbete. Por último, yo soy Gono, nos vemos mañana en un nuevo vídeo. Y como siempre digo, tú que estás en el futuro, cuéntame qué tal. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!